Voy a explicar un poquito del hongo que traemos acá, pues que ahorita fuimos y fue muy poco lo que encontramos, casi lo hubo, pero ahorita les vamos a explicar un poquito de lo que traemos. Pues esta es la oreja blanca, lo que todos vimos allá, como lo cortamos y esta me lo comí entre. Así nosotras andamos caminando, recolectando y estas son las blancas que nos recolectan y las patitas nos las andamos con. Sí, y eso nos encontramos gruesos y grandes, lo cortamos y lo comemos. Y no, no le pasa nada a uno. Doña Cris. Esta es la cuello, que ahí les decía, ese grueso, ese negrito, ese es el doble. Este es el comestible y el otro el no comestible. Se distingue porque ese era negro la parte de acá y este es blanco. Y así se distingue. Este es el hongo de huevo, que yo les he explicado allá. Encontramos uno similar a esto, pero tenía muchos puntitos. Como ajo con lín, como arroz y esos son los hongos que no son nuestros. Este es el comestible que les decía a los que fueron conmigo. El libro lo trae muy fino y de color. La patita también lo trae de color y este pues ya no tuvimos la oportunidad de ver el huevo. Cuando se abre esto, aquí en la parte de abajo sale, queda el huevo bien formado. Y así por eso les llamamos hongo de huevo, hongo de yemas, así les llamamos. Y esos nombres que traemos, pues es del abuelo, de la abuela, de la papá, o sea del papá, la mamá y de toda la comunidad. Porque toda la comunidad no sabe hacer este trabajo que nosotros hacemos. Si sabe los nombres náhuatl, si nos va comentando. Ah, perfecto. Algunos sí me los sé náhuatl, algunos no. Como este, la oreja blanca se llama Iztak-nanaka. Es este. De Iztak. Iztak. De Iztak. De Iztak. De Iztak-nanaka. De Iztak-nanaka. De Iztak-nanaka. De Iztak-nanaka. Ajá, así sí. Así es, son los sonidos que traen. Ellos traen más variedad. No, no. Sí, les va a hablar yo. Yo me lo voy a echar este. Chon-nanaka. ¿Qué? Este sí. Porque este, este es la escobeta que le llamamos. Chol-guaz-nanaka. Ajá. Chol-guaz. Pero este hablamos, yo hablo de muchos, de muchos especies, de muchos colores. Pero no más es un, no más es un escobeta. Pero hay esto en morado, hay en rojo, hay un amarillo bien fuerte, pero es la misma. Y por eso luego yo digo, no más cambia el color. Y luego yo digo, yo conozco a, vamos a hablar de cinco escobetas, pero no más cambia el color. Por eso luego yo voy a hablar, no más cambia el color. Pero es la misma escobeta. Ahí está el moloche, ahorita les van a explicar, que también traen los moloches. Hay un moloche así en, en bola o en mata, que le llaman eso. Pero es el mismo. Es el moloche de mata. Ajá. Y este es el moloche que hay. Y también los laznillos. Y también los de clavos. Y también los de clavito. Y las azules también, también para las quesadillas. Es igual con el blanco. Es el mismo. No más que se cambia de color. Tiene de rojo y tiene morado y tiene los blancos. Sí. Hay de diferentes colores igual. Sí, nada más eso. Y la escobeta. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Cómo lo que? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Se va a llevar todo. Está lleno de la canasta. Mi canasta está vacía. Sí. Chete, chete. Bueno, pues yo les voy a mostrar aquí. Lo que yo traigo son las orejas. Aquí está conocido como oreja roja o oreja de judío, ya en la ciudad creo que la conocen por trompa de cochinilla, pero aquí nosotros lo conocemos como oreja roja o oreja de judío. Este hongo, pues, es muy común, está muy... O sea, es común, pero aquí en la región. Sí, sí, pero nada más hay partes en donde se da, no se da en todas partes, nada más hay lugares en donde se llega a dar. Sí, eso se da en todos estos aquí. Aquí este trae uno que es café, pero es el mismo hongo de este, que nada más cambia el color. Todo hay de otros colores, pero es el mismo. Es el mismo. Este es el café y este es el rojo. Es el mismo hongo, pero es en diferente color, en diferente color. Son los que nosotros traemos aquí. Traigo estos aquí, les llamamos Rafaelitos o pancitas. Se llegan a dar más grandes, pero estos son pequeñitos que los encontramos. Ya no hay. Son pequeñitos que los encontramos. Y esto fue lo que encontramos por acá, lo que les deseamos que se parecen mucho a la yema. Pero este es café, este es café. Entonces, son los hongos que se dan por acá. Ya son todos los hongos que yo traigo también. Nada más son, estos hongos son, sí, son, nada más estos hongos que llegamos a recolectar. Hay variedad de hongos, hay variedad de hongos. Pero, pues, desgraciadamente hoy no fue el día de que les mostráramos más. Ahí son como 20, 30 hongos que son comestibles. Que son comestibles, pero es por las lluvias que no nos han caído. Entonces, no hay este, hay hongos que salen, pues, desde, nada más en julio. Julio. Empieza en mayo, a julio terminan. Ya nada más estos son los, estos y los blancos que ya les explicaron, son tardados. Son los únicos hongos que se tardan más. Pero los demás, pues, son, tienen temporadas cortas. Temporadas cortas, nada más hay unos, pues, que sí, por suerte que sí nos llegan a durar mucho. Y, pues, este es, lo último, lo último de los hongos. Los últimos, estos son los primeros y son los últimos que se acaban. Esto, le digo, este es, este, es grande su temporada. Pero hay unos hongos que nada más son meses, son 15 días, o depende de, depende de las lluvias. Los hongos, nada más dos semanas y ya. Sí, depende de las lluvias. Si viste a buscar 50, si no, ya no, puede ser que ya no hay. Sí, sí. Y, oye, no más cae suerte que lo conocieron, cual, no son las yemas. Si no, pues, no, ya no hay. Sí, pues, este es, bueno, por mi parte, este es el recorrido que hemos hecho. Y agradecerles a todos ustedes que vinieron y, pues, lo poquito que aprendieron, lo poquito que aprendieron, como les decíamos en el grupo, pues, este, en esta temporada de lluvia, pues, salen muchos, muchos hongos. Pero, pues, no todos son comestibles, no todos son comestibles, casi la mayoría que no son comestibles. Sí, como llueve mucho, pues, salen, salen los hongos, en donde sea, o sea, hay un honguito, pero, pues, no es comestible. Sí. Bueno, pues, en parte, muchas gracias. 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 Gracias.